Juan Guillermo, ¿fue difícil para ti trabajar en los medios de comunicación en periodo de dictadura o te mantuviste al margen? No, yo me mantuve al margen de cualquier consideración política en esa época. Además que quienes trabajaban en televisión, todos los canales dependían de una u otra forma del gobierno. El canal de la Universidad de Chile donde yo partí trabajando dependía del rector de la Universidad que era Alejandro Medina Lois, o sea del ejército. El canal 13 dependía de la Universidad Católica cuyo rector era el almirante Sued, el canal 7 de la Dirección Nacional de Comunicación Social del gobierno. Entonces no tenía ninguna opción, o sea, tú trabajabas en eso. Ahora, yo hacía programas que eran súper bien. Un programa que la gente lo veía con agrado, informe especial, un programa que era muy transversalmente aceptado, te diría yo, por toda la población. Las noticias, yo lo que hacía era la labor de locutear lo que preparaban los periodistas, no tenía ninguna participación en nada, en lo que se decía. De tal manera que no me siento participativo de los contenidos de prensa de esa época. Porque, no sé si tú haces el mismo análisis que yo, y lo he conversado con algunos amigos y colegas, siento yo que la conmemoración de estos 40 años del golpe militar fue distinta. Salieron más trapos al sol, se dijeron más cosas, se destaparon cierta cañería, se descostraron ciertas heridas. Sí. Y a la luz de eso, también se reflejó que muchos medios de comunicación fueron negligentes en la época, o se falció información. ¿Crees tú que se pudo haber hecho un mejor trabajo? Yo creo, yo he analizado bastante el tema. He visto también con algún grado de inquietud, digamos, cómo se revivió los 40 años, como que volví a sentir algo parecido a lo que sentí 40 años atrás. Entonces, yo dije, qué tremendo. Esto a lo mejor no lo vamos a superar, no lo vamos a reconciliar nunca. Yo te diría, en términos generales, era muy difícil actuar de otra forma. O sea, yo, lo primero que quisiera decir, yo creo que la reconciliación en Chile pasa por convencerse de que la gran mayoría de los civiles que colaboraron con el gobierno militar y que adhirieron al gobierno militar, no tenían idea de la forma en que operaba el servicio de seguridad a cargo Manuel Contreras. Mira, eso yo creo que hay que sacárselo de la cabeza. Era sumamente difícil saber. Si tú de pronto decías, oye, mira, llegó el rumor de esto, te decían, no, la radio Moscú miente, por ejemplo. O sea, yo te digo honestamente, yo creo en el desconocimiento por parte, fundamentalmente te hablo de la población civil, porque evidentemente quienes cometieron los horrores que conocemos hoy día. Pero, Jean-Philippe, yo te digo lo siguiente, ¿cuándo los conocemos? ¿Cuándo empezamos a conocer realmente lo que se vivió? Bueno, con el informe de Retic durante el gobierno de Albuen, con... Fíjate que la primera querella que se interpone, criminal, contra el general Pinochet, la interpone a Gladys Marín cuando ya Pinochet no era comandante en jefe del ejército siquiera. O sea, en 96. Entonces, tú empiezas a conocer y la población empieza a rechazar lo que realmente empiezan a mostrarse a través de los diferentes juicios. Y es ahí donde la población se habla. Pero, y esto es lógico, ¿sabes por qué? Porque los organismos de seguridad, dentro de su estructura, jamás van a participar a los ministros, o a los civiles, digamos, de lo que están haciendo. Es parte del secretismo, lo hace la KGB, lo hace la CIA. Los secretarios de Estado norteamericanos no sospechan lo que hace la CIA. Tanto es así que se desclasifica toda la información después de 30 años. Porque antes es imposible, forma parte de la seguridad. Yo pensaba, la vez pasada, a propósito de, no sé si será políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero cuando el general Pinochet decide terminar la DINA y crear la Central Nacional de Informaciones, y esto lo supe a propósito del fallecimiento del general o de la Nier Mena, que es llamado, ya ha estado en retiro y ha llamado por Pinochet a hacerse cargo. Y lo primero que le encarga es que averigüe si la DINA tuvo algo que ver con el asesinato hablando de Tener. Si tú dices, si Pinochet tenía dudas respecto de un hecho que había, ¿qué posibilidad tenían realmente los civiles en ese sentido de saber? Entonces, cuando, en forma irresponsable, a mi juicio, el presidente crea esta figura del cómplice pasivo, provoca un daño a esa reconciliación. Yo creo que se equivoca. Mira, el que comete un delito, lo comete en calidad de autor, cómplice o encubridor del hecho. Si tú tienes antecedentes de un cómplice del hecho, o lo dices o te quedas callado, porque estoy calumniando, o sea, estoy diciendo que alguien, digamos, cometió o estuvo involucrado en el tema. Entonces, en esto hay que tener sumo cuidado, a mi juicio, porque tú no le puedes echar la responsabilidad de esos horrores que se cometió, y que jamás debían volver a acometerse en nuestro país. A personas que no tenían idea si eso ocurría. Uno puede decir, mira, pero debí, ¿cómo no? Los hechos se juzgan de acuerdo a la época en que ocurren. Claro, a la luz de lo antecedente de hoy día, con todo lo que conocemos, dices, pero ¿cómo no te diste cuenta? Ahora, ¿qué posibilidad tenía realmente un medio que dependía del gobierno poder decir algo distinto a lo que decían los noticieros? Entonces, ¿responsabilidad de qué? Si hay algo que te exime de la responsabilidad penal siempre, es cuando actúas por medio de la fuerza o la coerción de alguien. Eso te libera de responsabilidad. Yo no sé si, por ejemplo, los jueces que veían los recursos de amparo, en una de estas, a la luz de lo que hoy día sabemos, a lo mejor estaban amenazados de muerte si podían, si actuaban de otra forma, no lo sé. Es un momento negro.